El motivo de la conferencia es muy simple. Ayer me llamaron de Argentina, hablé con un medio argentino y automáticamente todos acá se pusieron celosos porque había hablado con un medio argentino. El problema es que no me llama nadie en mi casa para preguntarme o para... de fútbol de ustedes. Entonces, creímos o creyeron en la Federación que era buena hacer una conferencia para que sacaran dudas y por eso la conferencia. Ahora, con respecto a mi renuncia, nunca ocurrió. Estoy cansado ya de las mentiras de todos ustedes. De ustedes y de los que están en los pisos diciendo que voy a renunciar, que gane o pierda, que... La verdad, no existe nada de eso. Me ven acá trabajando como lo estoy todos los días y nada más que eso. Gracias. 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 Gracias.